Muchas gracias, así es, en este momento ubicados desde el centro de la capital en uno de los más reconocidos centros comerciales junto a Steven Valeriano. Y es que hace unos instantes ha ingresado, como lo muestran las imágenes de nuestro compañero Carlos Soriano, un escuadrón de la TPI. Y ello ante una denuncia de desaparición de un puesto completo al interior valorado. ¿En cuánto, Steven? ¿Le escuchamos? Aproximadamente a más de medio millón de lempiras. ¿Cómo fue que sucedió esta situación y cómo es que desaparece de la noche a la mañana este puesto? Pues fíjense que yo tengo tres años de ser inquilino del centro comercial. No es la primera vez que había tenido un robo. Anteriormente habían sido parciales. Pero el viernes por la noche yo dejo mi espacio y el sábado de la madrugada no aparece nada. O sea, desapareció el kiosco totalmente con todo y mercadería. Me aboco a administración pensando que es un proceso administrativo. Ellos alegan desconocer la procedencia del aparato. Entonces, pues, procedo a interponer la denuncia ante la TPI. Y yo lo único que les puedo decir es que la agilidad de la policía en este tiempo ha sido muy buena. Ellos tienen las pesquisas donde el posible sospechoso son los de seguridad con el gerente de finanzas del centro comercial. Esto es inaudito porque yo pago una cantidad increíble en dólares por un alquiler donde supuestamente las mismas personas que yo les arrendo me roban. O sea, yo le puedo decir el centro comercial está en remodelación. Yo lo pensaría dos veces en alquilar un espacio donde estas personas no se van a ser responsables. Ahora, ¿cómo se llama a este gerente que usted en este momento denuncia a través de HCH Televisión? Pues, fíjese que por motivos de investigación no puedo dar el nombre porque está en proceso. ¿De qué es este kiosco que le ha desaparecido por completo? El kiosco es de telefonía celular. ¿Usted estaba al día con el alquiler que paga aquí al centro comercial? Porque una de las justificaciones que ellos podrían dar es que como usted debía algunos alquileres, entonces tomaron su kiosco como parte del pago. Esos son procesos administrativos. Lo único que le puedo decir es que he tenido conocimiento que ellos están buscando la manera de cómo zafar esto, diciendo, alegando de que en la noche hubo un notario levantando por remodelación del centro comercial sin tener yo una notificación. O sea, hasta el día de hoy nunca tuve una notificación. Bien, muchas gracias. Bueno, compañeros ubicados en este momento desde el centro comercial, donde las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones en ese momento continúan realizando las pesquisas correspondientes al interior del mismo para saber qué es lo que ha pasado con este kiosco valorado en más de medio millón de lempiras en telefonía celular que ha desaparecido según la denuncia de su propietario de la noche a la mañana sin brindarle alguna explicación. En cámaras de Carlos Soriano, les informó Nirvana Velásquez.